Sí, sí, soy feminista. Es una palabra que en un momento me... como que al principio decía ¿qué onda ahora todas? Creo que a muchas nos pasa, son todas feministas. ¿Qué pasa? Como que primero lo veía como ¿qué onda? Y después me di cuenta que me interpelaba más de lo que creía. Siempre hablar de feminismo es como... polémico, ¿viste? Hay mucha gente muy enojada con la palabra, me parece. Yo creo que se enojan porque lo ven quizás como yo lo veía antes. Ahora se suben todas a la moda, el pañuelito y no sé qué. Y nada, con el tiempo me di cuenta que me interpelaba mucho, solamente que no lo veía en todas las cosas de la vida en las que... el machismo me afectaba. Y hoy me sigue afectando, obvio. Pero nada, cosas de la cotidianeidad en todo sentido. Por ejemplo, hay algo muy chiquitito que yo siempre lo veo. ¿No te pasa a veces que estás en una charla y los varones hablan y miran al varón cuando hablan? Sí, sí, me sigue pasando. ¿Viste que es re loco? Le interesa más ese feedback que el tuyo, o que el mío, o que el de otra mujer. Yo tampoco le culpo al tipo porque estoy segura que no está eligiendo a dónde mirar, que le sale. Está seteado, es decir. Está seteado, pero a mí me pasa un montón.